Muy bien, en este problema nos habla hallar la longitud de la flecha que corresponde al menor arco AB. Muy bien profesor, para yo resolver esto, lo primero que yo estaría diciendo es lo siguiente. Vamos entonces con la solución. Cuando hablamos el menor, hallar la menor flecha, la flecha, profesor, viene a ser la perpendicular de que de con el radio y el y lo que viene a ser el arco de AB. Entonces, profesor, acá está el centro, el centro, y esto es AB y esto, profesor, lo damos la tangencial, es decir, perpendicular. Y al ser perpendicular, sucede que este arco, profesor, si usted se da cuenta, esto divide en dos arcos iguales y al dividir los dos arcos iguales, estas longitudes son iguales y al ser son longitudes iguales, que esto que vale seis, esto valdría tres y tres centímetros. Ahora, profesor, por otro lado, tenemos que este radio vale cinco, entonces, utilizo este cinco y lo realizo en este triángulo rectángulo, sabiendo que esto es cinco. Entonces, hallo este valor y le voy a llamar X. Pero si me doy cuenta, esto corresponde al triángulo universal de tres, cuatro y cinco. Entonces, de modo, sin utilizar Pitágoras, puedo decir que X es igual a cinco, comparándolo con el triángulo universal, triángulo rectángulo. Muy bien, ya tengo cuatro. Lo que a mí me pide es la flecha. Ah, profesor, la flecha es la longitud de esta distancia. Entonces, esa distancia le voy a llamar Y. Por lo tanto, la longitud del radio, que le puedo decir P O, es la longitud del radio. Entonces, P O vale cinco. Y si esto vale cinco, profesor, Y más X, Y más X será igual a cinco centímetros. Pero X vale cuatro. Entonces, profesor, tendríamos que Y vale un centímetro. Y esto sería la respuesta. Esto es la Academia Dinos clase personalizada.